Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Imanuya Kayalkanki, ¡bienvenidos! ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente! Los saluda su profesora Gladys. Me siento muy entusiasmada de contribuir a sus aprendizajes en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Ahora, saludemos a nuestros amigos Lucía y Miguel. Gracias, profesora. A través de este medio, saludo a todas y a todos los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria del país. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este será un programa muy interesante y para aprovecharlo al máximo, deberán emplear todo su potencial mental y socioemocional, su entusiasmo, voluntad y perseverancia. Son las mejores herramientas para llegar lejos. Profesora Gladys, ¿cuál es el título de este programa? Este programa titula... Deliberamos sobre los principales problemas económicos que afectan a la familia y comunidad. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de este programa es deliberar en base a argumentos basados en fuentes confiables y principios democráticos para establecer consensos sobre los principales problemas económicos que afectan a las familias en la comunidad. Este programa está muy relacionado a la situación que analizamos en el primer programa. ¿Cómo lograremos el propósito? Para lograrlo, haremos lo siguiente. 1. Reflexionaremos sobre los principales problemas económicos que afectan a las familias del Perú. 2. Explicaremos cómo este asunto público afecta al ejercicio de nuestros derechos. 3. Nos prepararemos para deliberar y consensuar en familia sobre los principales problemas económicos que afectan a las familias en nuestra comunidad en el contexto de la pandemia. Genial, profesora Gladys. Genial, profesora Gladys. El aprender juntos será una experiencia muy interesante. Bien, iniciaremos nuestro programa. Ahora, reflexionaremos sobre los principales problemas económicos que afectan a las familias del Perú. Para ello, los invito a escuchar atentamente la lectura que hará Miguel del artículo titulado El impacto de la pandemia en los hogares peruanos adaptado de la síntesis del estudio Vulnerabilidades más allá de la pobreza, series de investigación del PNUD, programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú, publicada en la plataforma virtual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 26 de mayo del 2020, que Miguel leerá. Los especialistas del PNUD analizan cómo esta pandemia es una amenaza que podría profundizar las dificultades que existían antes de la cuarentena en los hogares peruanos, dificultades monetarias, alimentarias, laborales, financieras e hídricas. Así, antes de la propagación de este coronavirus, el 65% de hogares peruanos, es decir, 6 de cada 10, registraba por lo menos una de estas vulnerabilidades o dificultades, lo cual representa un total de 4 millones de hogares vulnerables en las zonas urbanas y 1.8 millones en las rurales. En proporción, el 88% de los hogares de zonas rurales son vulnerables, situación que ilustra una mayor precariedad que se agudizará aún más en esta crisis. ¿De qué trata este artículo? ¿Qué dice acerca de las vulnerabilidades o dificultades que afectan a los hogares en este contexto de pandemia? ¿Cuáles son? ¿Qué vulnerabilidades o problemas económicos están afectando a las familias en tu comunidad? ¿Cómo este asunto público afecta el ejercicio del derecho de las personas? Invitamos a los estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, así como a Lucía y Miguel, a reflexionar sobre estas preguntas y dialogar en torno a la respuesta con la persona que los acompaña. Creo que el artículo se refiere a las dificultades que afectaban a las familias antes de la cuarentena. Sí, profesora Gladys, y que éstas se pueden agravar en el contexto de la pandemia. Mis padres conversan sobre ello. Los míos también. Junto a mis tíos se pasan largas horas conversando sobre los problemas que afectan a la comunidad y cómo solucionarlos. A veces se ponen de acuerdo, a veces no. ¡Muy bien, Lucía y Miguel! Estas situaciones casi siempre generan largas tertulias y acaloradas deliberaciones. Es por ello que hoy aprenderemos a deliberar en base a argumentos basados en fuentes confiables y principios democráticos para establecer consensos sobre los principales problemas económicos que afectan a la comunidad. Profesora Gladys, ¿cómo podemos aprender a deliberar sobre las vulnerabilidades o problemas económicos que afectan a la comunidad? Primero, nos vamos familiarizando con los términos de vulnerabilidad monetaria, laboral, financiera, alimentaria e hídrica. Para ello, obtendremos respuestas del informe Vulnerabilidades más allá de la pobreza, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el 26 de mayo del 2020. Sí, profesora Gladys, leí que la vulnerabilidad alude al hecho de estar propenso o en riesgo de recibir un daño físico o moral, y que a nivel económico existen diversos tipos de vulnerabilidad. Así es, Lucía. Para ayudarnos a entender este aspecto, contaremos con el apoyo de Carolina. Ella es una estudiante universitaria de la carrera de Economía. Buenos días, Miguel, Lucía, profesora Gladys y a todos los estudiantes de tercer y cuarto de secundaria del Perú. Me siento muy contenta de aportar en este programa. ¡Qué gusto, Carolina! Quisiera que me ayudes a comprender las distintas vulnerabilidades de las que hablamos al inicio de este programa. Por supuesto, Miguel, empecemos. Vulnerabilidad monetaria es el riesgo de una familia o persona de perder la capacidad de pagar la canasta familiar. Y aquí tengo unos datos. En el 2020, la canasta familiar o cálculo de gastos que una familia realiza para pagar los servicios o productos que necesita, era de 328 soles. Entonces, la población que podía pagar este costo era identificada como no pobre, mientras que la población que no podía pagar este costo era considerada pobre. Las familias o personas que están en riesgo de perder esta capacidad se encuentran en vulnerabilidad monetaria. ¡Qué interesante información, Carolina! ¿Y qué es la vulnerabilidad financiera? La vulnerabilidad financiera es aquella situación en la que los miembros de un hogar no cuentan con ahorros monetarios, ni en el sistema financiero, ni fuera de él. Por vulnerabilidad laboral, se entiende como aquel hogar cuya sumatoria de ingresos laborales no supera la remuneración mínima vital por ley. Y todo eso está ocurriendo en nuestras comunidades. Por ello es que hay tantos emprendimientos. Así es. Sigamos. Se entiende por vulnerabilidad alimentaria aquel hogar cuyo consumo de alimentos no supera la regla calórica mínima. Profesora Gladys, ¿qué es la regla calórica mínima? Es la cantidad necesaria de energía que está en los alimentos necesarias para que las personas mantengan su salud. Finalmente, por vulnerabilidad hídrica se entiende aquel hogar cuyo abastecimiento de agua procede de una fuente distinta a una red pública, tales como pilón, de uso público, camión, cisterna, etc. Espero haberlos ayudado, amigas y amigos. ¡Muchas gracias, Carolina! Lucía, Miguel, estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria que nos están escuchando. Ahora buscaremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que afectan a los hogares del Perú? Los invitamos a dialogar en torno a su respuesta con la persona que los acompaña. ¡Gracias! 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 Ahora, presten atención a la lectura que hará Lucía. Alrededor de 5.8 millones de hogares son vulnerables, 65%. Es decir, registran por lo menos un tipo de vulnerabilidad. Ello implica que 6 de cada 10 hogares en el Perú son vulnerables. El total de hogares en el país ascendió en el 2018 a un total de 9.009.968. El tipo de vulnerabilidad más frecuente es la vulnerabilidad laboral, 34.3%, seguido de la vulnerabilidad financiera, 30.1%, y en tercer lugar está la vulnerabilidad alimentaria, 21.2%, seguidos por la vulnerabilidad monetaria, 16.6% y la vulnerabilidad hídrica, 12.4%. Entonces, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, según el informe, ¿cuáles son las vulnerabilidades que afectan a los hogares del Perú? Profesora Gladys, ¿podemos invitar a que algún estudiante de tercero o cuarto grado de secundaria nos llame para juntos responder la pregunta? Sí, profesora Gladys. ¡Muy buena idea! Invitamos a que nos llame algún estudiante de tercero o cuarto de secundaria para que nos ayude a responder a esta pregunta. Buenos días, profesora Gladys. Llamo para dar respuesta a la pregunta. ¡Qué gusto! ¡Bienvenida! Por favor, preséntate y danos tu respuesta. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que afectan a los hogares del Perú? Soy Margarita, estudiante de la institución educativa 2553 del Distrito de Colpas, provincia de Ambo, región de Huánuco, del tercero de secundaria. De acuerdo a la fuente confiable leída, a nivel nacional, las vulnerabilidades que afectan a los hogares son laboral, financiera, alimentaria, monetaria, hídrica. ¿Qué dicen, Lucía y Miguel? Lo indicado por Margarita es correcto. ¡Muchas gracias, Margarita! Con tu intervención, los estudiantes de tercero y cuarto están aprendiendo. Ahora, explicaremos cómo este asunto público afecta el ejercicio de los derechos de las personas. Lucía y Miguel, ¿de qué manera este asunto público afecta el ejercicio de nuestros derechos como personas y ciudadanos? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto de secundaria? Recuerdan, ¿qué es un asunto público? Por supuesto, profesora Gladys. ¿Un asunto público es un hecho o acontecimiento que afecta al ejercicio del derecho de la mayoría o todos los miembros de la comunidad? Por ejemplo, la salud de la población, los problemas de seguridad, los problemas económicos, ¿serían asuntos públicos? ¡Exactamente! ¡Muy bien pensado! Ahora entiendo. El segundo artículo de nuestra Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Entonces, estas vulnerabilidades, que se constituyen en problemas económicos, son una barrera o limitación para ejercer nuestros derechos. Precisamente. Ahora, ¿cuáles de estas vulnerabilidades están presentes en las familias de tu comunidad y que se constituyen en los principales problemas económicos que afectan a la familia u hogares en tu comunidad? ¿Cómo podemos obtener esta información? Profesora Gladys, podemos dialogar con los miembros de nuestras familias y ponernos de acuerdo en base a sus experiencias sobre cuáles son las vulnerabilidades que afectan a las familias de nuestra comunidad. ¡Así es, Lucía! Recordemos que el propósito de este programa es aprender a deliberar. Y es a través de esta acción que podremos identificar los principales problemas económicos que afectan a la familia en su comunidad. En todo caso, ¿qué debemos considerar para llevar a cabo una buena deliberación? ¿Qué dicen, Lucía? ¿Miguel? ¿Estudiantes de tercero y cuarto? Deliberar es dialogar para demostrar nuestro punto de vista. Eso creo, profesora. ¿Es exponer nuestros puntos de vista? Sí. Lucía, Miguel, estamos cerca a la idea. Veamos. Defender nuestro punto de vista es parte de la deliberación. Pero deliberar es el proceso de argumentación y raciocinio a través del cual llegamos a puntos de encuentro y acuerdos sobre los temas que competen a todos y todas y que denominamos asuntos públicos. Es una de las maneras en que demostramos nuestro ejercicio ciudadano. Entiendo, profesora. No es solo exponer nuestro punto de vista. ¿Qué debemos considerar para deliberar como ciudadanos? Muy buena pregunta. Debemos considerar lo siguiente. A. Identificar y explicar en qué consiste el asunto público sobre el cual deliberaremos. Esto es muy importante, pues nos brindará argumentos para exponer. B. Asumir una postura frente al asunto público, basada en legislación vigente, fuentes confiables y principios democráticos. C. Deliberar. Exponer nuestro punto de vista con claridad y respeto en base a argumentos. D. Arribar a consensos o acuerdos frente al asunto público sobre el cual se delibera, respetando también los disensos o desacuerdos, pues forman parte de la convivencia. Lucía, Miguel, ahora los invito a que, a partir de la posición que han asumido, deliberar en torno a la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las vulnerabilidades estudiadas hoy afectan a las familias de Ucayali y Ayacucho? ¿En qué coinciden? Adelante, Lucía y Miguel. Muchas gracias, profesora Gladys. En el distrito de Sucre, en Ayacucho, las vulnerabilidades que más afectan como problema económico son la laboral y la financiera. Ello es lo que afecta el ejercicio del derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Gracias, Lucía. En el distrito de Irázola, provincia de Padre Abad, es algo diferente. Además de las vulnerabilidades de desempleo y financiera, hay también casos de vulnerabilidad alimentaria. Y ello también afecta el ejercicio de derechos de las familias en mi comunidad. Entonces, ¿son las mismas vulnerabilidades que afectan a las familias en sus comunidades? No, profesora. Pero eso es lo que ocurre en mi comunidad. Lo he observado y es lo que me comentan mis padres. Pero sí coincidimos con lo argumentado por Miguel, en que la vulnerabilidad laboral y financiera son las que más afectan a las familias en nuestras comunidades. Pero en mi comunidad, además hay familias que tienen dificultades para proveerse de alimentos. Por eso se lleva a cabo emprendimientos, como venta de artesanías, alimentos, entre otros, con la finalidad de tener oportunidades para lograr el desarrollo y bienestar. ¡Qué interesante, Miguel! A partir de sus deliberaciones, hemos llegado a un consenso. En sus comunidades, prevalecen de manera similar la vulnerabilidad laboral y financiera. Y en el distrito de Irázola, provincia de Padre de Abad, hay casos de vulnerabilidad alimentaria. Y es por ello que hay iniciativas de emprendimiento para enfrentarlo. Muy bien, ahora invitamos a todos los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria a que lleven a cabo esta deliberación con los miembros de su familia, con la finalidad de lograr el producto, el cual es una lista consensuada con argumentos de los principales problemas económicos de las familias en la comunidad, en el actual contexto de pandemia, y lo puedes presentar en lengua materna y segunda lengua. Para saber que hemos realizado un buen trabajo, ¿qué debemos considerar? Muy buena pregunta. Ya sabemos que para autoevaluar nuestras evidencias, siempre contaremos con criterios. Y en esta ocasión, son los siguientes. Para saber si lograste esta evidencia, considera los siguientes criterios. Identifica los principales problemas económicos que afectan a las familias en su comunidad. Emplea argumentos basados en fuentes confiables y los principios democráticos. Esta deliberación será muy útil para el producto de la experiencia de aprendizaje Así es, Lucía. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué hemos logrado en esta actividad? Hemos conocido y reflexionado sobre las vulnerabilidades que afectan a los hogares en nuestro país en el actual contexto de pandemia, como son la laboral, financiera, alimentaria, monetaria e hídrica. Hemos identificado los pasos para deliberar y llegar a un consenso con algunos miembros de nuestra familia, acerca de los principales problemas económicos que afectan a las familias en nuestra comunidad en el actual contexto de pandemia. Hemos aprendido que la deliberación demanda el manejo de argumentos basados en fuentes de información confiables, principios democráticos y que debe arribar en consensos. Entonces, ¿estamos en capacidad de deliberar en base a argumentos basados en fuentes confiables y principios democráticos para establecer consensos sobre los principales problemas económicos que afectan a las familias en la comunidad? Ahora, te brindamos las siguientes recomendaciones. Te recomendamos seguir fortaleciendo la postura que has tomado sobre los principales problemas económicos que afectan a las familias en tu comunidad en base a nuevas fuentes confiables, de tal manera que estés mejor preparado para la deliberación que llevarás a cabo con tu familia. Estimado docente, te sugerimos acompañes de manera efectiva el desarrollo de la capacidad de deliberación en tus estudiantes. Para ello, puedes emplear diálogos críticos que le permitan identificar qué aspectos deben fortalecer, qué información requieren para enriquecer su postura frente a los asuntos públicos y qué habilidades se deben desarrollar para arribar a consensos, así como identificar oportunamente los disensos y respetarlos como parte de la convivencia. Estimados padres de familia, la deliberación es una capacidad muy importante en el ejercicio ciudadano y requiere espacios para su desarrollo y fortalecimiento. En este contexto de no presencialidad, las reuniones o tertulias familiares son el espacio ideal para desarrollarla. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú